El sensual baile de Georgina con Cristiano en el último video de Sebastián Yatra sorprende a sus fanáticos. Además de ser uno de los mejores futbolistas de toda la historia, Cristiano Ronaldo sorprendió a sus fanáticos con sus dotes para la danza, haciendo parte del último video de Sebastián Yatra. El pasado 14 de septiembre se estrenó Energía Bacana, el nuevo sencillo del cantante colombiano quien compartió este proyecto junto con Georgina Rodríguez. Durante el video podemos ver a la socialite robándose las miradas mientras luce diferentes atuendos impresionantes, corroborando su talento y gusto para la moda. Pero la sorpresa más grande no fue el collar de 2.400 dólares que llevaba, sino la aparición de la estrella de Al Nassar, Cristiano Ronaldo. Con un ritmo pegajoso y divertido, Georgina y Cristiano bailaron en varios momentos del video con miradas románticas y más enamorados que nunca, dejando fascinados al público y desmintiendo cualquier tipo de rumor sobre su supuesta ruptura. Con este proyecto, Georgina puede agregar la actuación a su lista de talentos y entrar derechito y sin escalas al mundo de la música y el entretenimiento. La respuesta inicial y la atención que ha recibido Energía Bacana deja señales de que será un gran éxito. Cuéntanos qué tal te parece este nuevo sencillo. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.